¡Suscríbete al canal! 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 número de personas a la vez. Esto me recuerda a lo que me contaba mi padre, cómo lo sacaron de su casa, cerca de Jerusalén, a la fuerza, con lo que llevaba puesto, llevando a su madre a su espalda, ya que era mayor y menos válida, mientras que mi madre salía con una bolsa de ropa y cinco hijos atrás de ella, hasta llegar a un campo de refugiados con jaimas, que había preparado la honroa cerca de Jericó, sin ningún servicio sanitario ni agua, ya que era muy escasa, y llegaba en tubos colectivos dos veces a la semana, con alimentos procedentes de las donaciones internacionales, destruidas por los trabajadores de la honroa. Esta situación tan dramática que hemos sufrido los palestinos, no va a ser olvidada, ni perdonada, nunca, y seguiremos luchando hasta recuperar en nuestra tierra y nuestra libertad. Cada día, los medios de comunicación nos muestran terribles imágenes de familias destrozadas, niños sin hogar, jóvenes sin futuro, y ancianos llorando sobre los escombros lo que era un día su hogar. No es solo una tragedia humanitaria, es una catástrofe, es una catástrofe moral, es una segunda negra, como la que sufrimos hace 76 años. No podemos permanecer en diferentes, tenemos que seguir luchando por todos los medios hasta recuperar nuestros derechos y nuestra libertad en Palestina. No estamos solos en la lucha. En todo el mundo ha habido manifestaciones apoyándonos contra el soberanismo y la colonización de nuestra tierra. En Zaragoza especialmente, apoyamos y agradecemos al movimiento estudiantil, sobre todo al universitario, que en su acampada en la universidad, exigiendo al rectorado cortar las relaciones académicas y de investigación que tienen con las universidades de Israel. También exigimos al gobierno de España cortar las relaciones comerciales y diplomáticas con la entidad sionista y no mandar más armas allí ni atender a los barcos cargados de armamento y bombas que tienen como fin ser utilizadas en matanza de ancianos, mujeres y niños palestinos. No podemos permanecer, no podemos permitir que los gobiernos contemplan como Israel triturar la carta de las Naciones Unidas sin mover un dedo y ser cómplices del genocidio en Palestina. Por último, pedimos a la justicia internacional parar el genocidio y agradecemos a todos los presentes su colaboradores, su colaboración y su apoyo a la resistencia palestina hasta que consiga su victoria. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.